Y lograda venía gustoso por su camino Contento con sus hermanos, tomando tracos de vino Pero nadie de ellos pensaba que los guiaba a su destino Un salimiento para toda la raza de mi vida Llegaron a la marza a buscar de aquella boda Llegó Francisco Benítez disparando su pistola Se hicieron de razones y terminaron la boda Más con ruidos comenzó a llamarlos para afuera Pero nadie le aceptó nada más Más con ruidos comenzó a llamarlos para afuera Se soltó la balacera por donde quiera se guiara Cayendo varios heridos hasta el que no lo... Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya lo quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra Por costales se pagan al mes Todos me dicen el centenario Por la joya que me hizo hecho Ahora todos no ven diferente Se acabaron todos son desprecios Nomás porque trataron del año Ya lo ven con el signo de preso No persigue el gobierno gallo Pero él no deja de trabajar A los santos de la barra de baja Y regresa con un final El signo de la ciencia riva Y las cumplas con el lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!